Hola Heavy Rockers, el día de hoy les tenemos tres revisiones, dos de bandas death metal y una de black metal atmosférico Y bien gente, la primera banda que les tenemos hoy es la banda danesa Bass, una banda de death metal que se hizo conocida por su disco Dance Macabre, lanzado el año pasado simplemente Y en nuestro blog, que lo pueden ver por internet, obtuvo el máximo puntaje y fue uno de los mejores discos del año que pasó La banda acaba de lanzar su segundo album llamado Venenum, en el que nos entrega mucho mejor death metal, mucho mejor producido que incluso el disco anterior Bass son Simon Olsen en la voz, Matthias Moody Melchorzen en el bajo, Sebastian Abilstein en la batería, Sven Carlson y Lassie Redbeck en guitarras Y el disco fue grabado en Finland Studio, mezclado y masterizado por Andreas Linnemann en Hope House Studio El arte de la portada fue hecho por Harberg Tattoo En este nuevo lanzamiento, la banda ha basado sus canciones en la obra de Dante La Divina Comedia Cada canción representa un círculo del infierno El sonido es death metal sueco, parecido al disco anterior, pero esta vez ha incluido bastantes influencias del death metal americano Especialmente de la banda death, en canciones como la canción Nihil y As A Bob So Below El sonido sueco lo mantienen gracias al pedal de guitarra HM2, el famoso pedal usado por las bandas suecas Aunque ellos usan un clon llamado iMaster El resto es el clásico sonido aplastante del anterior álbum, como en las canciones Vitru Lament, Venenum y Empty Throne Sin embargo, tenemos para variar una canción densa y simple, pero a la vez asesinan, como es en Gula Otras, como Heresy, tienen una parte densa, a lo Morbid Angel y la influencia de Ball Thrower la escuchas nítidamente en Sodom Ice Pero con una voz parecida a la de David Vincent en el clásico Where the Slime Live Y finalmente, el cover de Ball Thrower, No Guts, No Glory, que viene como bonus Si te gustó el primer trabajo de bass, ese te guardará la cabeza Buen death metal, bien producido y de hecho, bass está destinada a estar entre las grandes bandas de death metal Te recomiendo escuchar las canciones Vitru Lament, Gula y Venenum Este disco le pongo un puntaje de 10 Y bien gente, ahora tenemos otra revisión con la banda de Black Metal Atmosférico, Ancient Moon El disco que acaba de lanzar se llama Benedictus Diabólica Gloria Patri Esta es una banda de la cual no hay mucha información Esta banda prefiere mantener la corriente o pose tipo Ghost, Batushka, Mgla, Wada Este tipo de bandas que ocultan su imagen o simplemente ponen como integrantes una inicial No tienen nombres, etc. En fin, este tipo de bandas se ha puesto de moda y tiene arraigo sobre todo en los más jóvenes Ancient Moon son J en bajo, teclado y voces B en batería y voces y O en guitarra y voces La música de esta banda es Black Metal denso, atmosférico Cada canción dura 20 minutos aproximadamente, pero pasan como si fuese una de 5 La melodía y los pasajes oscuros, una especie de viaje mental es lo que engancha instantáneamente en esta banda Benedictus Diabólica Gloria Patri parte 1 tiene los mejores momentos, digamos que es menos ambient que la parte 2 Y de hecho disfrutarás mucho de esta canción, pues está muy bien lograda La segunda parte es menos metal, es más atmosférica, más densa, pero aún así te lleva a un viaje mental bastante interesante Si te gusta la parte atmosférica y mística de la música y no solamente mover la cabeza Te recomiendo que escuches esta banda, te va a llevar una gran sorpresa Te recomiendo escuchar la canción Benedictus Diabólica Gloria Patri parte 1 Como puntaje este disco tiene un 10 Ok gente, y para finalizar tenemos a la banda Endseeker Que acaba de lanzar su disco Harvest Muchos se preguntarán por qué un sello como Metal Blade Records ficha a bandas como los huecos League O a estos alemanes Endseeker La respuesta es sencilla El death metal sueco como se hacía en los 90's no es muy practicado hoy en día Son pocas las bandas que lo tocan así A diferencia del death metal americano Old School como le dicen algunos Que si es bastante popular y hay muchas más bandas Endseeker es una muy buena clonación del death metal seco de los 90's Eso no le quita méritos para tener buena música y hacer un gran disco como es este Harvest Las bandas son Lenny en la voz Ben Lieppel y Yuri Kualwalsik en guitarras André Kummer en batería Y Thorsten Egger en el bajo El disco fue producido en Cameleon Studios por Ake y Freeze Este lanzamiento es una excelente secuela de su primer disco Llamado Flesh Hammer Prophecy Tenemos death metal de bastante calidad con la voz de Lenny Que es bastante similar a la de Thomas en Lick Tenemos canciones bastante potentes como en Parasite y Pule Otras con más groove como Cure, Horse of War y Epitome of Decadence Y hay también otras con elementos ya muy copy-paste como en The Harvest A pesar de ser una banda bastante copy-paste Endseeker pone bastante personalidad en canciones como Spiritual Euphoria y Vicious Devourer Estamos ante un excelente disco de death metal Bastante brutal, bien producido, con bastantes ganchos Aunque nada original Sin embargo son más los puntos a favor que en contra Les recomiendo conseguir este disco Aunque solamente estarán disponibles 100 vinilos Los demás se le invitarán a escuchar en plataformas También les recomiendo escuchar las canciones Pulse Spiritual Euphoria y Horse of War Este disco tiene un puntaje de 9 No se olviden gente de dejar sus comentarios y suscribirse a este canal ¡Vamos! 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 ¡Vamos!